Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Si te vuelvas conmigo vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ya, oh, oh, you know, baby Cero que yo quiero, baby Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Ella explota como en Ivec Lugía como Bipa de Crab Se ve como Tider Benz Es algo ahí, ahí Ella es la nena de Daddy Su peli, su sexy body Está a otro nivel Esto cabe, no la pueden ver Mami, vente al webcam Fácil, sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para la foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sensual que sepa, bebé Modelame así, enamoradme Pero ella me lleva Más sensual que sepa, bebé Dívetelo así, enamoradme Ponte para la foto Ponte para la foto Ponte para la foto Ponte para la foto Modelame así, enamoradme Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Oh, 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 oh Ella me levantó Eh, eh, eh Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Eh, sanó todo mi sufrimiento Eh, por más que me llore no pienso Rompí con esa nena que me dice Así que quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Me quise maquiar mi mozano Tú eras mi vida, mamá Me quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro la echaste por si yo Por el piso maquiar Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale con la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale con la mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Llega, llora, llora Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Y este cuento no pase de moda Y este cuento no pase de moda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!